Tú eres mi rosa negra, tus pétalos son mi vida, tus espinas mis heridas Eres la luz oscura que buscaba mi tristeza, tus espinas se convierten en pétalos llenos de belleza Nunca marchitas, estremece tu cuerpo como una hiedra, serás inconfundible, jamás dejarás de ser mi rosa negra No hay comparable flor en este hermoso jardín, tu deslumbrante pelo negro destella el mejor jazmín Te escogí por ser diferente a las demás rosas, tú eres única, tus espinas me protegen hoy tus pétalos visten mi túnica Te quiero, te adoro, quiero posar en tu cáliz, busco un porqué, porque sin ti todo lo veo gris Quiero ser feliz y si tus pétalos marchitan yo marchito, eres la razón porque lucho, si te quita la vida me la quito Para siempre recordaré el último pétalo caído, para no aceptaré la realidad cuando tú te hayas ido Aunque no estés tu nombre permanecerá entre mis labios, aunque te vayas en mi boca jamás saldrá un adiós Pues te querés terramente, terramente marcada mi piel, tu color negro es la tinta que escribes sobre este papel Donde narro cada beso, cada caricia, cada abrazo que te di, floreces dentro de mí, tú eres mi inconfundible, es mi vida Me recuerda cada lágrima desprendida de aquel tiempo, me lamento de no aceptar que te perdí tan solo hace un momento Y sigo sin aceptarlo, quiero lanzarme al vacío para olvidar, para olvidar que te fuiste de mi mano y no quisiste regresar Olvidarte será imposible, pero quitarme la vida no, bórrame de tu camino, sino que me maten tus espinas No me quedan suficientes lágrimas que caer por mi retina, y mis ganas de vivir se van cada vez que tú me esquivas No reconozco haberte perdido, ahora soy hombre muerto, quiero volar hacia el cielo y no estar aquí cuando hayas vuelto Marchito a mi esperanza al saber que lo nuestro es imposible, solo soy un simple amigo, me despido con balas de este calibre Mi rosa negra, ya marchitaron todos sus pétalos, su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura, la convierte en tan bella, su color desteñido hizo que me fijara en ella Mi rosa negra, tan mustia por dentro y bella por fuera, cada pétalo que cae es una lágrima cualquiera Eres única y todas te envidian, su color negro se va destiñiendo, con el paso de los días Te guardo en mi vitrina, es un recuerdo muerto que en silencio sigue existiendo y guarda un sentimiento Brotas en un edén, en un sinfiel, sientes raras, diferentes, para mi especial, porque en mi vida encajas Esto te diferencia, a veces piensas, te preguntas el porqué de tu existencia, eres tu única creencia Estás en una realidad diversa, todas las demás, tu personalidad va a ir a distintas formas de pensar Eres única de cada mil rosas, negras hay tres, marginadas de las hostias por el color de su piel O por ser distintas, yo fui egoísta y tú fría, nada más verte en aquel jardín quise que fueras mía ¿Por qué? ¿Por qué estás al borde de la extinción? ¿Por qué? Porque eres tan bella y rozas la perfección, un corazón tan puro y frágil pero parece tan fuerte desde el exterior Y el interior sufre por depresión la muerte, para ellas algo dulce, sentir el sabor de la sangre El viento ondea sus pétalos como un sauce, aparentas lo que no eres, pero quiero poder conocerte porque el no hacerlo me hiere Estoy loco por tus espinas que se han clavado en parte de mí, formas parte de mi vida, tu voz dulce me susurra en el oído El tiempo se ha parado y mis latidos se han quedado contigo Mi rosa negra ya marchitaron todos sus pétalos, su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella, su color desteñido hizo que me fijara en negra Mi rosa negra ya marchitaron todos sus pétalos, su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella, su color desteñido hizo que me fijara en negra Mi rosa negra, mi rosa negra